Y que vuelves A mi cariño pagaste con traición Mentiste a mi pobre corazón Y a mi alma abandonada la dejaste Por culpa de una nueva ilusión Hoy regresas a mi arrepentida Buscando un poquitico chiquitico de felicidad Yo tengo un nuevo amor Y eso no puede ser Lo siento corazón es tarde ya Hoy regresas a mi arrepentida Como no dejiste lo que yo comía Es tarde, es tarde ya Ya no quiero verte Ya no quiero ver, ya no quiero verte Porque ya tu sabes vida Ya por tu cariño no voy a morir Es tarde ya Es tarde, no vuelvas más Es tarde, ya no quiero verte Tarde, tarde ya no quiero verte Tarde, tarde ya no quiero verte Eeeh, eeeh, ee, eeeh, 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 eeeh. Vamos a seguir cantando Tarde, tarde ya no quiero verte Ahora me siento feliz Gracias por ver el video.